Yo tomo conocimiento de este hecho el día miércoles respecto a la situación del señor Molina y lo que sufrió en la Alcaidía. El día sábado 17 de mayo, él es detenido en la localidad de San Agasta, él vive en Huaco, por la policía de San Agasta, en el marco de un allanamiento efectuado en su vivienda. ¿Bajo qué causa? ¿Por qué? Por un hecho en que están imputadas otras personas, no mi defendido. Como uno de los actos realizados fue el allanamiento en su domicilio y luego se procede a su detención. Extraído a la ciudad capital y alojado en la Alcaidía. Ese sábado a la noche, desde aproximadamente 21, 22 horas, comienza a sufrir una verdadera tortura. A propinarle de parte de 15 detenidos, patadas, golpes, que duraron toda la noche. O sea, los otros detenidos lo agarraron a él como un saco para golpear. Exacto, exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabemos los motivos que existan para haber procedido de esta forma por parte de los otros detenidos. Pero sí, lo que acá recalcamos es la violencia y lo brutalmente torturado que fue toda la noche. ¿Qué tipo de golpes recibió? Patadas, golpes de puño, lo hicieron lavar la ropa toda la noche y si no lavaba rápido le pegaban en la cara. En el tabique nasal, que también lo tiene desfigurado, también lo hacían cebar mate, o sea, no lo dejaron dormir toda la noche. Calentaban agua, botellas de plástico poniendo papel higiénico abajo y lo hacían que se ve mate. Y así lo tuvieron hasta el otro día.